Hola a todos, perdón de esta cara, pero me levanté a las 5 y no paré pero quería mostrarles esta recopilación de todos los ejercicios de la rutina de hoy de hamstrings y glúteos, so that you can take ideas if you want to para que te tomen ideas, así que bueno, acá se los dejo, here it goes, I hope you like it, I hope you do it and all the reps and rounds are below, in the comment box below, acá se los dejo, espero lo hagan voy a dejar en la caja de acá abajo, de comentarios, todas las repeticiones y los rounds para que lo tengan como referencia, and enjoy people, nos vemos, nos vemos I'm going to go dyna, me voy a morir ahora, y vuelvo I didn't ask for a free ride I only asked you to show me a real good time I never asked for the rainbow At least I showed up, you showed me nothing at all It's coming down on me Harder like misery It's coming down on me I'm ready, rain on me Harder be dropped, but at least I'm alive Rain on me Rain, rain, rain on me Rain, rain Harder be dropped, but at least I'm alive Rain on me Rain, rain, rain Rain on me Rain on me Rain on me Rain on me ¡Suscríbete al canal!